¡Jugadores! ¿Cómo están? El día de hoy los usuarios de Xbox estamos como... Alan, qué pendejada hiciste. Y es que resulta y acontece que Microsoft tomó la decisión de cerrar algunos estudios de desarrollo de Bethesda. Uno de los estudios afectados fue Arkane Austin, compañía creadora de juegos como Deathloop, Dishonored y su título más reciente, Redfall. Arkane Studios, mediante su cuenta oficial de Twitter, lanzó un comunicado donde decían que Redfall ya no recibiría más actualizaciones y los DLC prometidos no llegarán nunca. Otro de los estudios que cierran y en lo personal a mí me duele es Tango Gameworks, compañía creadora de juegos como The Evil Within y Hi-Fat Rush. Igualmente Tango, mediante su cuenta oficial de Twitter, lanzó un comunicado que decía... El día de hoy Tango cerrará. Muchas gracias a todos por explorar los mundos que creamos. Y otro de los estudios que va a desaparecer es AlphaDog Studios, compañía dedicada a los juegos para celulares que recientemente había sacado Mighty Doom. Otra compañía que fue afectada fue Runhouse Games, la cual no cerró pero sí fue absorbida por Cinemax Online para trabajar en Elder Scrolls Online. Por otra parte, Matt Botti, jefe de Xbox Studios, comentó que estos cambios son para priorizar los títulos de alto impacto. Y seguir invirtiendo en el exitoso catálogo de juegos de Bethesda. Si bien esto nos afecta como jugadores porque nos perderíamos algunos títulos, veamos el otro lado en donde gente ha perdido su empleo. Empleo que a lo mejor necesita para mantener a su familia, a sus hijos o para pagar la renta. Y es un sustento que ya no existe y que se los quitaron de un día para otro. Y ahí es cuando nosotros decimos... ¿Qué pasó Xbox? Antes era chévere. Futado Furukawa, presidente de Nintendo, reveló que ya prepara el anuncio de la sucesora de la Nintendo Switch. Este es Furukawa, presidente de Nintendo. Haremos un anuncio sobre el sucesor de Nintendo Switch dentro de este año fiscal. Habrán pasado más de 9 años desde que anunciamos la existencia de Nintendo Switch en marzo del 2015. Este junio realizaremos un Nintendo Direct sobre la línea de software de Nintendo Switch para la segunda mitad del 2024. Pero tengan en cuenta de que posiblemente no habrá mención del sucesor de Nintendo Switch durante esta presentación. Como dice el comunicado, la nueva consola se estaría presentando en un... ¡Oh, no mames! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó puedes darle like, comentar y compartir. Y nos vemos el próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos!